Nudo de línea de guía o también llamado nudo franciscano o nudo de fraile. Este nudo sirve para darle peso a la punta de una línea. Imagina que estás en un campamento y quieres lanzar una cuerda por arriba de una rama. Se crea un seno. Con el chicote se dan vueltas sobre el seno creado con el firme. Bien, las vueltas deben estar ajustadas. Tanta sea posible, le dará mayor peso a la línea. Al finalizar, la punta del chicote se pasa por el ojo del seno y se jala del firme para ajustarlo. Se asoca. Se asoca. Se asoca.